Yo tengo el orgullo de ser Nayarita De esa tierra santa, tierra del Señor Sus hombres son machos y no se nos quita Sus hembras recholas son todo un primor Nosotros sabemos querer a la buena Cuando a una hembra amamos le damos amor Hay del que se meta, tiene su condena Partirnos el alma, por vida de Dios Tierra ardiente, cuna de valientes Gallardos y albibos, así es Nayarit Cuando yo me encuentro por tierras lejanas Antes que olvidarte prefiero morir Cada Nayarita es todo un patriota Si la patria llama, vamos a pelear La vida ofrendamos y nada importa Con tal que la patria siga en libertad Oh raza de bronce que forma mi estado Cada uno llevamos un sello de honor Siendo Nayarita está garantizado Morir por su patria, su hembra y su honor Tierra ardiente, cuna de valientes Gallardos y albibos, así es Nayarit Nayarit Cuando yo me encuentro por tierras lejanas Antes que olvidarte prefiero morir Antes que olvidarte Crypto No me encuentro Quiero Luz imo aje